Bienvenidos a una nueva edición de los documentales del Rally Argentino. Hoy veremos como los pilotos del equipo Fiat, Claudio Menzi, Gabriel Pozo, Raúl y Martínez y las hermanas Cutro, pisan a fondo y se abren paso entre el barro de General Madariaga y la intensa lluvia de la provincia de Misiones. A continuación en Rally Argentino, por ESPN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andas? ¿Estabas haciendo el documental de Fiat? Sí. ¿A esta fecha? ¿A laburá tranquilo? Yo te voy a hacer una pregunta mientras... No hay problema. El equipo Fiat la verdad tiene buenos pilotos. Tanto Gabriel Pozo como Claudio Menzi son realmente dos profesionales que han corrido en Europa. De lo mejor que ha sacado Rally Argentino en toda su historia. Bueno, hace dos años que estamos corriendo con la juguridad Fiat de la mano de Juan Manuel Solís. Realmente, bueno, muy agradecido por todo lo que nos han dado, por la confianza depositada en nosotros. Así que no podemos quejar, el contrario. Siempre nos dan todo lo que necesitamos para sentirnos bien. Con Claudio es la quinta temporada que estoy corriendo. Y con quien hace dos años creo que estamos. Hace casi dos años que estamos trabajando en conjunto con el equipo. Nos han tratado muy bien. Hemos tenido un auto siempre muy competitivo. Y bueno, siempre hemos tenido buenos resultados. Y no tan buenos por el hecho de que es simple. Es una actividad deportiva y por ahí no se puede ganar siempre. Todos queremos ganar y solo gana uno. Son buena gente. Eso creo que es lo mejor que tiene. Aparte el profesionalismo con el que trabajan en cuanto a la parte deportiva. Rauli hace muchos años que corre. La verdad que ya es un referente en el automovilismo, en el rally. Empezó, no me acuerdo cuánto, pero debe ser por lo menos. Debe ser 10 años o 8 o 9 años que está con nosotros. Yo con el Chaka ya he corrido otros años. Por ahí corría dos años con él y dos años con Fernando Musano. Y bueno, este fue el primer año que entramos con Fiat. El año pasado estábamos con Volkswagen, con Baratec. Y no, la verdad que viene el auto, va muy bien. Hermanas Cutro también con su familia que las apoya, que están haciendo sus primeras armas. Creo que le brindan al rally un color muy especial. Llevan muy bien adelante todo lo que es el tema de las relaciones públicas y siempre muy simpática. La verdad que es muy lindo tenerlas con nosotros. Realmente para nosotras fue un sueño llegar a la máxima categoría del rally argentino y en un equipo oficial. Y bueno, este año es donde empezamos ya con el auto, el palio, con una caja secuencial. Que el año pasado estábamos con el punto, pero con una caja en H. Realmente es un cambio que lo disfrutamos mucho. Lo valoramos también en cada carrera. Y creo que es un sueño para nosotras poder estar cada fecha corriendo. No, 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 no. Estamos en lo que va a ser el check down para poner a punto los autos, chequear que todo funcione bien y bueno, tener una idea más o menos de lo que va a ser la carrera. Así que bueno, estamos acondicionando todo, el auto está listo. Así que en 10, 15 minutos estamos probando. Creo que hicimos una hoja bastante equinita como para salir a pegar la punta y bueno, ahora poner a punto el auto en el check down. Probar el piso también y cómo se comporta. Ahí es donde por ahí hacemos un poco modificaciones para regir el andar y tratar de que el auto esté en óptimas condiciones para mañana. Queremos que los autos han avanzado mucho en la carrera de Entre Ríos. Juan y todos los chicos han trabajado muchísimo en la puesta a punto, en todo lo que es los motores, la suspensión. Así que esperemos que haya una buena carrera. Hemos hecho algunas pruebas previas en el taller y funcionó bien. Simplemente utilizamos el tramo para tomar feeling con el auto que hacía mucho tiempo que bueno, estábamos abajo después del último accidente. Los autos ya vienen probados desde Córdoba, así que lo único que se hace es controlar un control general y que los pilotos se queden tranquilos para poder largar más años. Y ver el auto cómo se comporta en el piso que van a correr en la carrera, no más que nada es eso. Y ver el auto que van a correr en la carrera, no más que nada es eso. Y ver el auto que van a correr en la carrera, no más que nada es eso. Y ver el auto que van a correr en la carrera, no más que nada es eso. Y ver el auto que van a correr en la carrera, no más que nada es eso. Y ver el auto que van a correr en la carrera, no más que nada es eso. A la gran cantidad de lluvia que cayó anoche aproximadamente a partir de las 11 y media se largó a llover y bueno, cayeron casi 60 milímetros de agua. Entonces, hay varios caminos que están anegados y está complicado para que se largue ya la primera etapa. La verdad es que está complicado porque no para de llover y estamos con toda la esperanza de poder hacer una carrera buena, de volver a los tiempos de punta, de volver al podio, de tratar de pelear por una carrera. Y bueno, la verdad es que tenemos un auto realmente muy bueno, estamos ilusionados, pero con el tema de la lluvia se complica un poco. Estábamos en presencia de uno de los mejores rallies que vamos a correr en nuestro campeonato, pero lamentablemente no estaba previsto estas contingencias climáticas. Por eso, y muy a pesar nuestro, hemos tenido que suspender la carrera esta y nosotros del campeonato momentáneamente la damos como anulada. Pongamos a desarma todo, lo más prólico que podamos, porque todo barro, vamos a suger todo, vamos a hacer todo, así que de poquito vamos guardando prólico. Bueno, no rompen nada, porque esto es un poco moco también. El tema de las carpas, ahora tirarlas del piso, capaz que les convenga desarmarlas acá arriba, a ver como pueden hacer. Por eso, ver como se puede mierda hacer para que no compren nada, ni arruinas nada, viste, que guardemos todo sin barro, porque no nos la debemos despacio en el taller. Así que se puede cancelar poquito, comodar todo. ¡Vamos! 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 Tuvimos la mala suerte de que Madariaga se suspendió la carrera esa, no se va a tomar otra carrera más, así que bueno, quedan dos fechas de este campeonato, de once fechas quedan diez. En la parte de los puntos y en la parte económica del equipo, hizo un daño grande eso. Después de mis años tuvimos unos problemitas y no pudimos darnos cuenta que era el problema. Bueno, gracias a Dios se trabajó mucho en los últimos meses, el último mes pasado. Logramos tener de vuelta el mismo auto que teníamos antes y bueno, fuimos a la carrera esta a Madariaga, pudimos andar un rato en los autos y las pruebas que habíamos hecho anteriormente nos sirvieron. Así que bueno, ahora habrá que demostrar realmente si lo que estuvimos trabajando sirvió para posar. El objetivo de nosotros es estar en la posición más alta nosotros y los que hagan los otros nos tiene sin cuidado, tenemos que demostrar que somos el mejor equipo y para lograr ser el mejor equipo tenés que ganar la mayor cantidad de carreras. Así que el objetivo está en eso, Sebastián. Sí, te bajonea, como en todo. Yo creo que es difícil arrancar bien y que se te venga todo abajo de golpe. Pero bueno, estamos luchando para que se dé todo y que volvamos a hacer lo que fuimos al principio de año.